A mí en particular es realmente un honor el que me han conferido. Espero ser útil a la admisión que me encargaron. Voy a poner todo lo que haga falta, toda la experiencia acumulada en muchos años de la profesión, en distintas áreas de actividad. Y efectivamente, la empresa más grande de la Argentina y una de las más grandes de Latinoamérica, estaba siendo llevada a una situación crítica. En la distribución de directorios yo he quedado en el comité de auditoría de proyectos y de estados contables y en materia física también. En el Sieno estamos incorporando, hay una auditoría privada, por supuesto, nosotros vamos a supervisarla. Esta empresa fue manejada durante muchos años con un criterio de rentabilidad empresaria a nivel mundial. Y ese criterio de rentabilidad empresaria a nivel mundial toma que el petróleo es una commodity y que tiene que rendir una determinada renta y la renta empresaria y la venta de la commodity se meten dentro del mismo esquema del sistema financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nivel de explotación que tuvo la empresa a nivel productivo fue subóptimo. La forma en que se asignó, por ejemplo, las decisiones de perforación de pozos y de explotación de pozos y de refinación de petróleo fue guiada por el solo criterio de sacar el máximo provecho con el mínimo costo. Y que esa rentabilidad muy importante que consiguió la empresa sumado a la venta paulatina que fue haciendo de acciones le ha otorgado un beneficio a lo largo de los 10.000 millones de dólares de 1999 hasta la fecha acumulado. Y ese beneficio no lo han invertido sino marginalmente en la Argentina, sino en el exterior. Entonces lo que hay que revertir es esa situación, hay que cambiar el criterio de acumulación y hay que cambiar el criterio de por qué se acumula y en qué dirección. Por ejemplo, en un plazo mediano de 4 o 5 años nosotros tenemos que tener el autoabastecimiento petrolero de la Argentina. Con lo cual la Argentina cuando lo logremos se habrá ahorrado en valores de hoy alrededor de 10.000 millones de dólares por año. Para eso es necesario los pozos que están actualmente en funcionamiento, explotarlos al máximo, hacer recuperación secundaria de aquellos pozos que ya están maduros, o sea, sacarle el fondo de petróleo en la base del pozo y realizar mucha inversión en la detección de nuevos recursos. Yo creo que eso, más algunos progresos en materia de refinación, por ejemplo, por ahí instalar una nueva refinería, usar al 100% las actualmente disponibles, nos puede permitir en un plazo de, les decía, 3, 4 años lograr el autoabastecimiento. Ahora hay un gran objetivo de largo plazo, que son estos yacimientos de gel gas y de petróleo gas, que están en la zona de Neuquén y Mendoza, los conocidos como Vaca Muerta y Demolje, que requiere una gran masa de inversión, una inversión donde evidentemente vamos a tener que precisar la colaboración del capital extranjero. Entonces, la empresa tendrá que dictar reglas de juego para el capital extranjero que viene a participar del proyecto, no con un criterio de pura rentabilidad, como lo haría un empresario privado, sino en función de la rentabilidad social del proyecto.